Y mire, le pido un minuto de su tiempo, un minuto de su atención para que ponga especial cuidado en las imágenes que aparecen ahí en su pantalla porque se busca el paradero de Sofía Yazabet Zamora Modesto, una pequeñita de apenas dos años, ella desapareció desde el pasado 17 de octubre y fue vista por última vez en la colonia La Guadalupana, en el municipio mexiquense de Huehuetoca. Si usted tiene datos de su paradero, por favor comuníquese al 800-509-0927. También le pedimos ayuda para encontrar a Sureima Guevara Escamilla, ella tiene 20 años y su fecha de desaparición fue el 15 de octubre pasado, el lugar San Nicolás, Tlazala, Capuluac. Si tiene algún dato, por favor comuníquese al número en pantalla. Y también se busca el paradero de José Eduardo Valdín Sánchez, un joven de 35 años, él también desapareció desde el pasado 15 de octubre, fue visto por última vez aquí en la capital mexiquense, en la colonia Azteca. De igual forma, si usted tiene datos sobre su paradero, comuníquese al 800-89-0927. También se busca a Guernesot Cayetano Aguilar, él tiene 35 años de edad. Se desapareció el 22 de septiembre del 2022 en la colonia San Francisco Zarco, en Tenancingo. Y se busca también el paradero de Gabriel Ricardo Zamudio González, varón de 50 años, también fue visto por última vez el pasado 15 de octubre, esto en la colonia Granjas Guadalupe del municipio allá en el oriente mexiquense, en el municipio de Nicolás Romero. De igual forma, si usted tiene datos de su paradero, por favor comuníquese a los teléfonos que están apareciendo ahí en su pantalla. De igual forma, el mensaje extensivo que hacemos todas las mañanas para Sureima, para José Eduardo, para Guernesot y también para Gabriel Ricardo, es que si están viendo esta imagen, este mensaje, por favor se comuniquen a sus casas porque sus familias los buscan y los esperan de manera desesperada.